En las noches, las estrellas que bailan me besan y vuelan veloces Y la luna me guina y confirma que me reconoces Ilumina la piel que se enchina pa' que tú la toques En las noches, se despierta un camino invisible y aún desconocer Son saltos feroces de mi alma que encuentra más En las noches, en las noches La ciudad ronroné y confundo tu voz con los coches No son reproches Pues quererte es llenarme de miel y bailar con tambores Ay, me llenas de flores Y te siento mandándome besos entre los colores En las noches, mis ojitos se encienden contentos Tú ya me conoces Dos miramos de lejos, somos como dos papalotes Dos miramos de lejos, mis ojitos se encienden contentos Y los inversos se saben ya Voladores En las noches Se despierta un camino invisible y aún desconocer Se despierta un camino invisible y aún desconocer Son saltos feroces de mi alma que encuentra más En las noches 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 En la ciudad ronroné y confundo tu voz con los coches No son reproches En las noches Pues quererte es llenarme de miel y bailar con tambores Ay, me llenas de flores Y te siento mandándome besos entre los colores Ay, ¿qué me importa? Si la mano que toca mi piel es la mía y no otra